hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una tarta de chocolate de tres capas que es una pasada y sin necesidad de utilizar el horno cuestión mezclar llevarla al frigorífico unas burritas bien presentar que la queréis hacer te dejo la receta que abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en una cazuela ponemos la leche añadimos azúcar y tamizamos la maicena tamizamos el cacao en polvo también y así nos libraremos de los grumos así de fácil ya lo tenemos lo mezclamos bien perfecto lo ponemos a fuego lento y seguimos mezclando y poco a poco vamos notando que estás pesando hasta aquí nos queda una crema preciosa así como veis la imagen hagamos el fuego y lo llevamos directamente al molde lo vertemos y que la ayuda de la lengua pastelera sacamos el resto lo expandimos por todo el molde y no dejamos ningún hueco lo mezclamos máximo que podamos y ya tenemos la primera capa la reservamos y vamos con la segunda ponemos la leche en la cazuela añadimos azúcar añadimos azúcar la maicena y mezclamos si el primero ha sido fácil estimamos aún lo llevamos y mezclamos en cuanto ya está calientito añadimos chocolate blanco mezclamos de nuevo y ahora vamos notando que estás pesando y ahora tenemos la segunda capa la vertimos sobre la primera capa aún está calientita se nota la expandimos bien sin dejar ningún hueco así como veis la imagen perfecto ya lo tenemos la segunda la reservamos vamos con la tercera ponemos aceite en una picadora añadimos azúcar cacao en polvo la tapamos y le damos caña ya lo tenemos listo mira que brillante perfecto para una capa lo vertemos y eso ya empieza a coger forma perfecto y lo llevamos al frigorífico durante 4 horas y si es un día para otro mucho mejor una vez ha pasado el tiempo fijaos que pinta que tiene que bonita queda y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, 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 mira oh, qué maravilla fijaos una delicia os aconsejo que la hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao Chau.